La mina Michoacán, municipio de Álvaro Obregón, invita a su tradicional fiesta 2019. Es el honor a la Santa Cruz. Iniciamos el 28 de abril con un super Harry Pellazo Baile. Agarrón de dos ganaderías, los lobos de surumbeneo de Sergio Rico y los divinos de guandacareo de Juanito Díaz. Les hacen frente dos padrillas de jinetes, las estrellas del panda de Pascuaro y los aventureros del pequeño de Irapeo. Para los ones, banda La Consentida S.A. Y para bailar, arriba al escenario, el rey de todos los ritmos, el grupazo Puerto Tropical. Y esta va, para todas las comunidades, las lindas. Día 2 de mayo, 5 de la tarde, llegada de la banda, en el Temazcal. Día 3, en punto de las 6 de la mañana, mañanitas con la banda San Marcos. Primeras comuniones, bautizos, misa solemne. A las 6 de la tarde, procesión por las calles del pueblo. Por la noche, quema de castillo. Lleva Sonato, la Suprema Paliente. Día 4, 10 de la mañana, llegada de la banda Vientos de Charo. A las 4 de la tarde, Jari Pellazo, cerrojazo de feria. Llegan los Torazos, infernales de Rancho Montelargo. Sí, los infernales del señor Everlagunas de Tafetán, Michoacán. Ya llegó la Rancho Grande, RG. Montan los jinetazos, aventureros del Pequeño de Irapeo. Por la noche, bailazo con la banda Vientos de Charo. El 2, 3 y 4 de mayo, los eventos son con entrada completamente gratis. Prohibida la introducción de bebidas embriagantes. Fiesta en honor a la Santa Cruz 2019, en la mina Michoacán. ¡Ahí nos vemos! Raza. 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 Gracias.